¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esperamos que muy muy bien. En el video de hoy les mostraremos 15 esenciales de Thanksgiving o de Día de Acción de Gracias para decorar tu mesa. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejaremos los links a cada uno de los artículos por si gustan adquirirlos directamente desde la página de Amazon o de Walmart. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Número 1. Centro de mesa. Número 2. Guirnalda de hojas de maple. Número 3. Cubiertos de cobre. Número 4. Anillos para servilletas. Número 5. Servilletas de lino. Número 6. Salero y pimientero. Número 7. Tazón de madera. Número 8. Camino de mesa. Número 9. Dispensador de bebidas. Número 10. Platos de porcelainas. Número 11. Recipiente para gravy. Número 11. Cuerno de la abundancia. Número 11. Pajilla blanca de porcelana. Número 14. Arreglo de calabazas y girasoles. Número 15. Decoración calabaza. Y bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les sea muy útil. Si te gustó, por favor regálanos un pulgar arriba. También te invitamos a suscribirte al canal, activando la campanita de notificaciones para que disfrutes de todos los videos que estaremos subiendo para ti. Yo me despido por el video de hoy. ¡Hasta la próxima!